... Apenas 120.000 ciudadanos se elegirán entre 11 candidatos en las próximas elecciones municipales del 24 de mayo. En plena campaña hemos salido a la calle para preguntar a los segovianos cómo ven esta campaña electoral. Me parece bien que no haya... que siempre pueda haber un gobierno de coalición, pero por otro lado despista a la gente cuando no está preparada. Entonces, como la gente está muy enfadada, no sabe a qué votar. Y una cosa es las encuestas y otra cosa es lo que luego se votará. Y ya lo veréis todos. ¿Qué te voy a decir? Si a mí todos los partidos son iguales. Todos se matan para meterse y luego después, ¿qué hacen? Yo la que está ahora de alcalde me gusta. Me gusta porque he trabajado con ella y es una persona que lucha. Lo que pasa es que muchas veces lo de alrededor no te dejan. Pero me gusta. Me salen como debajo de las piedras. No sé qué aportará cada uno, pero vamos, está uno muy desengañado. Siempre hay donde elegir, pero a mí me gusta que sea un poco la mayoría porque si no tantas uniones no me parecen muy correctas. Porque son difíciles los acuerdos. Somos soberbios y queremos que prevalezca lo que uno piensa. Creo que hay que mirar un poco el trasfondo de los partidos políticos e intentar escoger el que mejor le venga a cada uno. Pero intentando mirar y reflexionar sobre lo que ha pasado a lo largo de estos años en Segovia, en España. Realmente son todos iguales. O sea, que a lo mejor muchas veces pueden tener unas opiniones, otras, pero al final acaban todos haciendo casi lo mismo. Imagínense que quiten los carteles suyos de los que piensan que van a salir o que no van a salir. Muy mal. O sea, que es fatal. Los políticos cada vez más guarros y peores porque es lo que son. O sea, que quitan carteles de otros partidos, pues que los quiten todos y así tantos igual. Todos tienen derecho a promocionarse. O sea, independientemente que estén más de acuerdo con las elecciones o menos, eso es independiente. O sea, yo creo que todo el mundo tiene libre expresión y que evidentemente el ir arrancando carteles para hacer competencia o cosas de esas me parece algo indignante. Si eso se hizo en su momento para las elecciones europeas así y que ahora le pongan tantos impedimentos a Izquierda Unida, es que hay un cierto miedo a que a lo mejor partidos emergentes estén dando un poco más de expectativa. No sé, que hay miedo.